Rural es una producción de ABC Color, el diario completo Rural es una producción de ABC Color, el diario completo El Departamento Rural de ABC Color presenta ABC Rural TV Este programa acompaña al hombre del campo que promueve el crecimiento de nuestro país A continuación les presentamos algunos de los temas que desarrollaremos en la presente edición Horticultura, berro bajo riego por aspersión Apicultura, manejos en días de calor Animales menores Cría de aves exóticas El pavo real Ganadería Raspado prepucial para el control de enfermedades venéreas El consumir berro es algo bueno, pero hay que tener cuidado porque suele tener algunos pequeños problemas con la limpieza Y esto es debido al lugar donde se cultiva, que generalmente es en un arroyo o en una guagua Pero el ingeniero Miguel Alonso está haciendo un trabajo experimental que le está dando muy buenos resultados Y es el cultivo de berro con riego por aspersión Vamos a ver esto porque es algo muy importante porque puede solucionar muchos problemas de lo que es la limpieza del berro El berro es una planta acuática que normalmente se produce en pequeños manantiales No obstante, ya se están realizando experiencias con un sistema de producción con riego por microaspersión En los que se obtienen buenos resultados Estamos experimentando este sistema de producción de berro con riego por microaspersión Lastimosamente no pueden sentir la humedad que nosotros estamos sintiendo acá, que es muy cercana al 100% Eso lo regulamos con turnos de riego Para mantenerle las condiciones de humedad y de temperaturas adecuadas para el berro El riego propiamente dicho nosotros lo hacemos a primera hora de la mañana Más o menos 6 de la mañana se hace el primer turno de riego hasta las 8 de la mañana Pero no las 2 horas seguidas, sino en turnos más o menos de 10 a 15 minutos Utilizamos, antes de colocar las medias sombras Casi el equivalente a unos 100, 110 mil litros de agua por hectárea por día Desde que colocamos la media sombra estamos más o menos entre 60 y 70 mil litros de agua por hectárea por día Es el equivalente, lógicamente se usa menos porque el área es más pequeña Pero estamos teniendo muy buenos resultados El ingeniero habla de la importancia de una fertilización profunda Debido a que si no se realiza este trabajo, las hojas se vuelven amarillentas El segundo camellón de berro tiene las hojas un poco amarillentas Esos tres, más estos tres que están, son los seis primeros camellones donde experimentamos la producción de berro con riego Pero no le hicimos la fertilización profunda que normalmente nosotros hacemos Esto iniciamos más o menos los últimos días de julio, el trasplante y acá más o menos ya los primeros días de agosto Y a finales de diciembre encontramos un amarillamiento de la zona Revisamos el suelo y vimos que el suelo ya estaba muy lavado Lógicamente estamos usando el nivel de riego que estamos haciendo es muy alto en comparación con los otros cultivos Entonces el suelo ya estaba muy lavado Volvimos a hacer una fertilización profunda en estos tres camellones Más o menos estos tres ya lo hicimos ya por iniciativa propia los primeros días de diciembre Ya que notamos algunos síntomas de amarillamiento Y dejamos a aquellos tres como testigo donde confirmamos nuestra hipótesis de que el suelo ya estaba totalmente lavado No tenía reserva de alimentos por eso se están amarillentando Y como ven solamente el segundo camellón falta cambiar De modo que esta experiencia que estamos haciendo lo vamos ajustando por el camino Es una nueva experiencia que estamos compartiendo con ustedes Y entonces la recomendación técnica que damos es que tenemos que hacer una fertilización profunda El profesional explica cómo se debe realizar la fertilización profunda Abrir los camellones, cargar más o menos, si es el tiércol de vacuno, unos 5 kilogramos por metro cuadrado Si es de ponedoras unos 2 kilos más o menos por metro cuadrado Si es el tiércol de cabra unos 3 kilos Y la pollinaza dependiendo mucho del porcentaje de cascarilla de arroz puede ir hasta 8 kilos por metro cuadrado El encalado en función del análisis de suelo Nosotros más o menos acá por regla usamos más o menos unos 200 gramos por metro cuadrado Hacemos toda la preparación, luego le hacemos una pequeña nuevamente fertilización en superficie Y procedemos al trasplante Primeramente hacemos una selección de las plantas Como ven en las imágenes, ya con raícitas Y hacemos el trasplante En el trasplante de las plantas existe una diferencia en este sistema con relación al verro acuático A diferencia de la producción de verro acuático Que generalmente se trasplanta una plantita por coba, o sea una plantita por hoyo Nosotros ya hacemos como un pequeño masito Los plantamos juntos Porque la diferencia con el acuático Que en el acuático el crecimiento es un poco más rápido Y nosotros entonces para ayudarle un poquito ponemos mayor cantidad de plantas por cada hoyo No obstante más o menos a los 35, cerca de los 40 días La planta ya está lista para la primera cega La primera cega de uniformidad nosotros le decimos Que es para uniformar todas las plantas Ya que no todas crecen a la misma velocidad Vamos a decirlo así para que los productores entiendan El técnico señala que en el proceso de crecimiento Se aplica un abono líquido de cobertura Una mezcla de aproximadamente 20 kilos de estiércol de aves ya estabilizado Al cual le aplicamos más o menos unos 300 gramos de un fertilizante triple 20 Que hoy en día en plaza solamente ya se considera triple 19 Y al mismo tiempo le estamos colocando 2 litros de stevia O sea caldo de canje Hacemos esa mezcla y con eso lo vamos regando El caldo de canje actualmente lo estamos usando más o menos cada 15 días Y con esta mezcla Está resultando bien Lo hacemos más o menos hasta la imagen que está acá en frente mío Las plantas tienen un largor un poco más pequeño Les faltan más o menos unos 10 días para realizar la cega Hasta ese punto hacemos la aplicación de este caldo de materia orgánica y fertilizantes que estamos utilizando En cambio en esta postura que está acá en frente mío Ya no lo utilizamos por cualquier problema que pudo haber habido en el proceso de estabilización de la materia orgánica Ningún proceso de estabilización es 100% seguro Entonces para evitar cualquier resto de alguna bacteria que pueda ocasionar un problema a una persona 10 días antes ya no aplicamos más Pero si podemos seguir aplicando el caldo de stevia El caldo de canje Con la aplicación del abono líquido se logra un rendimiento de 50 docenas por camellón en los cortes A los colegas productores les recomendamos En lugar de hacerlos en las nacientes de agua O a la ladera de los cursos de los arreglos Ir experimentando de esta nueva forma De esta manera va a aprovechar mejor el agua Va a utilizar menor cantidad de agua Y va a tener una mejor calidad de hojas Como verán en las imágenes Nosotros no estamos teniendo ningún ataque de caracoles Que es el principal problema que tiene el berro acuático Y nosotros no estamos teniendo hasta ahora ningún ataque de caracoles De modo que eso está incluso mejorando la calidad de nuestro berro En el territorio del Gran Chacoamericano Se detecta un aumento de tasas de deforestación diaria Ubicándose en 1.384 hectáreas por día Siendo el promedio del periodo anterior De 1.109 hectáreas por día En Paraguay se registró el mayor porcentaje de la deforestación 76% Seguido por Argentina 21% Y Bolivia 2% Paraguay mostró un aumento de la tasa de deforestación Llegando a 1.057 hectáreas por día Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad Shopping Mariano Si buscas hacer negocios buenos y rápidos En Clasificados de ABC encontrarás la mayor variedad Con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece Clasificados de ABC Color Negocios más rápidos En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este Usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo O puede proyectarse aquí donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades Y algo muy importante En permanente contacto con la naturaleza apartado del estrés y del ritmo ajetreado Pero con acceso y cercanía a centros urbanos Barrios cerrados Inmobiliaria del Este Donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen Inmobiliaria del Este Máximo respaldo a su inversión Panaco SA Sistemas de riego Productos de excelente calidad y tecnología de punta Que brindan el poder del cultivo de precisión Que permite ahorrar tiempo y dinero Panaco SA Para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lindsay y Quinjil Permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción Teléfono 66 2290 Distribuidores autorizados en el interior en Ciudad del Este Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez Y en San Pedro del Guamanduyú, Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona Panaco SA La mejor solución para todas las necesidades de riego Lonas Guaraní Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más Variedad en color y espesor Lonas Guaraní Desde 1993, trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional Original, auténtica y legalmente nuestra Ñanembaete No acepte imitaciones Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madan Lins, número 712, Casi Facundo Machain Teléfono 515-011 o a nuestra dirección de correo Lonas Guaraní punto SA arroba gmail punto com Supermercado Bonimar La esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar Encuentra los mejores precios de la carata familiar en todas nuestras secciones Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más En nuestra sección de frutas y hortalizas Podrá adquirir lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marte y Bañes En la planta alta Podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería A todo esto le sumamos Un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes Supermercado Bonimar Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar Centro de Diagnóstico Veterinario SRL Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovinos Abarado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos En programas de control de brucelosis y tuberculosis movida Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal de Concepción La miel paraguaya está muy bien cotizada en el mercado nacional e internacional Hay zonas como la de Casa Pá donde los japoneses compran toda la producción Y eso es debido a que tiene muy buena calidad y muy buen manejo La ingeniera Felicita Leguizamón nos va a decir que hay que hacer durante el verano O en la época de calor con las abejas Es un manejo especial que nosotros queremos compartir con ustedes Para que los apicultores sigan teniendo la producción y la calidad que Paraguay tiene Según estadísticas proveídas por el Departamento de Apicultura del Vice Ministerio de Ganadería Actualmente en el Paraguay existen unos 11.500 apicultores que poseen unas 61.300 conmenas en todo el país Según registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería Están anotados hasta el momento solo 2.000 productores con 17.000 colmenas Sin embargo, según la ley número 675 de Apicultura Esta exige el registro de los productores Actualmente existen varias entidades que nuclean a los apicultores Como por ejemplo la Asociación de Apicultores del Paraguay La Unión Paraguaya de Apicultores La Asociación Nacional de Productores Apícolas El Consejo de Apicultores y la Cooperativa El Apicultor Este mes es un mes que crea mucho problema al apicultor El apicultor se presenta con mucha sorpresa Y es el momento en que el apicultor debe tener mucha atención a su colmenar Aparece, puede ocurrir enjambrazón, puede morir la reina Hay muchas entradas de néctar por la aparición de la floración temprana Como también puede haber, por los cambios climáticos que suceden en estos días Mucha lluvia, de repente hay un viento sur, disminuye la temperatura Y entonces la entrada de néctar es escaso Y puede haber, la reserva de alimento que existe en las colmenas se agota Y entonces las abejas que existen en el colmenar empiezan a comer las crías abiertas Y de repente se quedan sin alimento y puede llegar a ocasionar la muerte Y por lo tanto puede suceder una enjambrazón alocada La ingeniera explicó además la importancia de controlar las colmenas periódicamente Como también los trabajos que se deben realizar con los cuadros El apicultor debe estar muy atento a su colmenar Estar revisando, crearles espacios, agregarle cuadros si es necesario Controlar su colmena En este momento acá el compañero va a hacer la introducción de cuadros Es una colmena que ya está con mucha población de abeja Y va a ir introduciendo los cuadros en la cámara de cría Cuando el cuadro es con cera estampada Se le coloca en la parte del extremo Del extremo como está haciendo entre el último panal es de miel Y el siguiente es de cría Se le va colocando en los extremos Una de las tareas fundamentales en la apicultura para esta época del año Es el ordenamiento de los panales en la cámara de cría Buscando darle más espacio a las abejas para evitar la enjambrazón Cuando la cámara de cría está totalmente llena Con mucha población Es el momento en que el apicultor tiene que colocar el alza Crearle espacio para que las abejas puedan estar trabajando mejor Y evitar así la saturación de la población Y una posible enjambrazón Los panales que tienen cría o celdas para obreras se dejan en su sitio Los que están llenos de miel se los sube al alza Y se ponen en su lugar panales vacíos o con cera estampada O sea que en el alza vamos a ir Llevamos tres cuadros con cría sellada Y vamos a ir colocándole cuadros con cera estampada Puede irse en la cámara en el alza hasta cuatro cuadros con cera estampada No hay que proceder a poner todo de una vez El apicultor debe ir controlando y ir introduciendo cuadros de acuerdo a la necesidad De a poco, gradualmente Finalmente, la ingeniera señaló las tareas que se realizan en su totalidad Y la importancia de las mismas Porque empieza la cosecha de miel Cosecha de jalea real Producción de reina Formación de núcleos para la multiplicación de colmenas Y es importante que el apicultor esté atento Y realizar estas tareas en el momento oportuno La presencia de clorofila en granos comúnmente denominado verdines Alcanza el 30% en promedio en la mayoría de los centros de acopio visitados En la región de Itapúa Lo que representa un elevado nivel de descuento al productor Los productores están consiguiendo rendimientos muy bajos Entre 800 y 1200 kilos por hectárea Relató el ingeniero Ismael Otazú Asesor técnico de la cooperativa Naranjito Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad Shopping Mariano Si buscas hacer negocios buenos y rápidos En Clasificados de ABC Encontrarás la mayor variedad con la efectividad Y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece Clasificados de ABC Color Negocios más rápidos Panaco S.A. Sistemas de riego Productos de excelente calidad y tecnología de punta Que brindan el poder del cultivo de precisión Que permite ahorrar tiempo y dinero Panaco S.A. Para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil Permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere Para alcanzar su rendimiento óptimo Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos Visitenos en R3 Corrales 1525 Asunción Teléfono 66 2290 Distribuidores autorizados en el interior En Ciudad del Este Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez Y en San Pedro del Guamanduyú Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego Lonas Guaraní Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más Variedad en color y espesor Lonas Guaraní Desde 1993 Trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional Original, auténtica y legalmente nuestra Ñanembaete No acepte imitaciones Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madan Lins, número 712 Casifacundo Machaín Teléfono 515-011 O a nuestra dirección de correo lonasguaraní.sa.gmail.com En los barrios cerrados de inmobiliaria del Este Usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo O puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado Pero con acceso y cercanía a centros urbanos Barrios Cerrados Inmobiliaria del Este Donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión Centro de Diagnóstico Veterinario SRL Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovinos Abanado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos En programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovina Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más En nuestra sección de frutas y hortalizas podrá adquirir lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marte y Bañes En la planta alta podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes Supermercado Bonimar, visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar El señor Mario Vasconcelos tiene una serie de trabajos con nosotros Viene realizando sobre cría de aves silvestres Y hoy vamos a hablar de la cría del pavo real Que lo vemos en muchas fincas No solamente porque es vistoso Sino porque tiene varias alternativas en la producción Es un trabajo muy bonito que realiza el señor Mario Vasconcelos La cría del pavo real surgió como otra alternativa Debido principalmente al poco consumo o rendimiento económico de los faizanes y de los patos bragados Estamos incursionando en la cría de pavos reales Los pavos reales son exclusivamente para mascota Se utiliza mucho en las casas, en las quintas Dicen que el pavo real es un animal que come víbora Hemos vendido bastantes crías principalmente a gente que tiene establecimientos ganaderos Para poder tenerlos cerca de la casa como una manera de evitar las víboras Existen diferentes especies de pavo real en las cuales se está incursionando Tenemos diferentes especies, tenemos el pavo real blanco, tenemos la lequín, tenemos el pavo real de hombros negros Tenemos pavos reales verdes, tenemos el pavo real azul Diferentes especies que estamos incursionando recién hace un año y medio Este año estamos teniendo muy buena producción, gracias a Dios La idea principal es esa, esperemos poder llegar a mayor consumo Las plumas del pavo real también son muy codiciadas en otros países Como para poder utilizar como adorno, hacer aros, collares Una serie de implementos femeninos o para el hogar que se utiliza mucho En cuanto al manejo, las aves deben estar enjauladas en época de reproducción Los pavos reales nosotros también las tenemos enjaula En la época de reproducción De agosto hasta febrero están en cautiverio Tenemos por diferentes especies Luego a partir de febrero, marzo, sí, ya los largamos también Entonces quedan libres de modo que se puedan alimentar de forma más natural Del pasto, de los bichitos, consumen, creo, productos más naturales Y no existe la posibilidad de que pueda haber mezcla de especies Es muy importante mantener una misma especie de forma, te diría 100% Evitando mezcla Por eso que a partir de agosto, que en septiembre empieza la época de celo y de postura Entonces ya un mes antes lo estamos separando Y también para darle una alimentación especial que necesitan en esa temporada ¿Cómo se diferencia el macho de la hembra? La diferencia principal y fundamental entre el macho y la hembra es Que el macho es un poco más grande y principalmente las colas O sea, la pluma que tiene el pavo real macho es muy diferente de la hembra Es el que tiene la cola larga, las plumas largas De modo que en época de celo, digamos así, es su atractivo para poder conquistarle a la hembra Hace todo una danza, un baile especial, un movimiento especial de apertura de su cola Y un baile para poder conquistarle a la hembra cuando está en celo La cría de estos animales requiere de una serie de manejos Lo primero es la higiene En segundo lugar, la sanitación que es muy importante Tercero, la alimentación Como cuarto punto, el agua de buena calidad, limpia y pura Y como último punto muy importante, se encuentra la tranquilidad de las aves Vale decir que las aves deben estar tranquilas Que no sufran de estrés La tranquilidad también implica un manejo amigable Un buen trato por parte del personal Que las aves tengan un ambiente propicio Con el suficiente espacio de acuerdo a la especie Se pueden esperar lluvias importantes a fines de enero Las temperaturas seguirán altas Acorda a la época, informó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos Del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ingeniero agrónomo Edgar Mayeregger Explicó que las precipitaciones ocurridas en los días precedentes Resultaron providenciales para contener el avance de la sequía Llegó alguien que cambiará tu vida Llegó Fortunato de ABC Color Y te trae millones en efectivo cada semana Más de 300 millones de guaraníes Para participar, solo tenés que guardar los números impresos en la contratapa de tu ABC Color De domingos a viernes Y controlar cada sábado la lista de números ganadores Fortunato de ABC Color El diario completo Panaco SA Sistemas de riego Productos de excelente calidad y tecnología de punta Que brindan el poder del cultivo de precisión Que permite ahorrar tiempo y dinero Panaco SA para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil Permite aprovechar al máximo El agua que cada planta requiere Para alcanzar su rendimiento óptimo Visite nuestra página web Para conocer la amplia gama de productos Visitenos en R3 Corrales 1525 Asunción Teléfono 66 2290 Distribuidores autorizados en el interior En Ciudad del Este Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez Y en San Pedro del Guamandillú Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona Panaco SA La mejor solución para todas las necesidades de riego Si buscas hacer negocios buenos y rápidos En Clasificados de ABC Encontrarás la mayor variedad con la efectividad Y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece Clasificados de ABC Color Negocios más rápidos Lonas Guaraní Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más Variedad en color y espesor Lonas Guaraní Desde 1993 Trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional Original, auténtica y legalmente nuestra Ni anembate No acepte imitaciones Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madanlins Número 712 Casi Facundo Machain Teléfono 515-011 O a nuestra dirección de correo LonasGuarani.sa.gmail.com Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad Shopping Mariano Centro de Diagnóstico Veterinario SRL Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios envolvidos Habarado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos En programas de control de brucelosis y tuberculosis y govida Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción Supermercado Bonimar La esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar Encuentre los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más En nuestra sección de frutas y hortalizas Podrá adquirir lo más fresco producido en granja, hortícola, marte y bañes En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado Para comodidad y seguridad de nuestros clientes Supermercado Bonimar Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar El doctor Moisés Yu nos va a aplicar una técnica del control de las enfermedades venéreas en el ganado Esto tienen que tenerlo muy en cuenta los productores Que muchas veces pasan de largo y tienen fracasos en la reproducción Este trabajo del doctor Moisés Yu nos da una alternativa para que los productores Sepan cómo encarar para el diagnóstico precoz de estas enfermedades Nos encontramos aquí en cabaña agrícola ganaderáñe A Nos toca hablar sobre toma de muestra de raspado prepucial Para análisis de enfermedades venéreas como son campilobacteriosis y tricomoniasis Dos enfermedades venéreas que afectan la producción En cuanto a pérdidas que se pueden producir por la presencia de estas enfermedades Es importante conocer el momento adecuado para realizar el procedimiento Se realiza en toros antes de la época de servicio Que se realizan en servicios estacionados durante el otoño y primavera Los elementos a ser utilizados en el procedimiento deben estar libres de contaminación Los insumos necesarios para este procedimiento son La planilla Donde vamos a anotar todos los datos de los animales a ser analizados Necesitamos guantes Necesitamos raspadores Dos para cada toro Y los medios de cultivo Para tricomonas y vibriosis Ambos medios tienen que venir refrigerados Y luego de la toma tienen que ir a temperatura ambiente Existen técnicas que aseguran la obtención de resultados certeros Lo que me asegura un buen raspado Más bien es la cantidad de movimientos y la vigorosidad de movimientos Y si yo sostengo la punta del raspador Yo estoy sintiendo que realmente está raspando esos pliegues del prepucio Al retirar la muestra contiene cierta cantidad de sangre Y en las ranuras o en los surcos se ve que colectó material Entonces esto yo llevo al tubo Los medios para realizar el análisis de tricomonas y de vibriosis Introduzco la punta del raspador y rompo Luego tapo ambos tubos E identifico En este caso es un angus rojo Número de RP 174 Deposito En mi gradilla que está A temperatura ambiente Lo tapo Y prosigo a otro animal A simple vista El profesional puede detectar primariamente Alguna irregularidad presente O ausente en la muestra Esta muestra es una muestra bastante limpia Colectada Sin mucha contaminación Lo cual corresponde a una muestra ideal El permanente control de las muestras Es importante para evitar la aparición de resultados erróneos Es importante también Una vez colectada la muestra Introducir rápidamente en el medio Para que no se contamine esta muestra La realización de esta prueba Ayuda bastante al ganadero Esta toma de muestra No solamente se realiza A los toros que van a ingresar Al servicio de monta natural Sino también es un procedimiento Que se realiza A los toros Que están en Colecta y procesamiento de semen Ya que el material genético Ya que el material genético colectado Debe estar libre de estas enfermedades También es importante recalcar Que el raspado prepucial Se debe realizar dos veces O sea, tomamos la muestra Enviamos al laboratorio Tenemos los resultados Y realizamos una segunda prueba O una contra prueba El profesional que realice la operación Debe estar bien capacitado Para no lastimar al animal Es muy importante tener en cuenta La seguridad del operador De los personales y del animal Para eso uno debe mantener la calma En todo momento Tratar bien a los animales Asegurarse de que el animal Está bien contenido La sanidad animal Sin lugar a dudas Es uno de los pilares De la economía Del sector pecuario nacional Es importante también realizar La toma de raspado prepucial Antes de la compra de reproductores Para nuestro campo Ya que eso nos permite Ingresar animales sanos El presidente de la república Fernando Lugo Firmó el pasado martes Una declaración de emergencia alimentaria Para afrontar la severa sequía Que afecta a los productores En el campo Mediante la medida Cuya vigencia será de 90 días Se tomarán acciones Para afrontar los problemas De producción de alimentos Según la disposición Supermercado Bonimar La esquina del ahorro En J. Augusto Saldívar Encuentra los mejores precios De la carácter familiar En todas nuestras secciones Comestibles Bebidas Carnicería Lácteos Y mucho más En nuestra sección De frutas y hortalizas Podrá adquirir Lo más fresco Producido en granja Hortícola Marte y bañes En la planta alta Podrá elegir Todo para basar Y lo más moderno En ropería A todo esto Le sumamos Un amplio patio de comidas Y estacionamiento controlado Para comodidad y seguridad De nuestros clientes Supermercado Bonimar Visítenos En Ruta 1 Kilómetro 26 J. Augusto Saldívar Si buscas hacer negocios Buenos y rápidos En Clasificados de ABC Encontrarás la mayor variedad Con la efectividad Y la confianza Que solo tu diario ABC Color Te ofrece Clasificados de ABC Color Negocios más rápidos Buenas marcas Más buenos precios Doble felicidad Shopping Mariano Panaco S.A. Sistemas de riego Productos de excelente calidad Y tecnología de punta Que brindan el poder Del cultivo de precisión Que permite ahorrar Tiempo y dinero Panaco S.A. Para sus marcas Signature Nelson Senninger Lincey Y Quingill Permite aprovechar al máximo El agua que cada planta Requiere para alcanzar Su rendimiento óptimo Visite nuestra página web Para conocer La amplia gama de productos Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción Teléfono 66 2290 Distribuidores Autorizados en el interior En Ciudad del Este Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez Y en San Pedro Del Guamanduyú Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona Panaco S.A. La mejor solución Para todas las necesidades De riego Lonas Guaraní Para camiones Toldos Viveros Tajamares Granjas Olerías Cortinas Inflables Silos Serigrafías Carpas Embarcaciones Y mucho más Variedad en color Y espesor Lonas Guaraní Desde 1993 Trayectoria de prestigio Garantizando calidad A la industria nacional Original Auténtica Y legalmente nuestra Ñanembaete No acepte Imitaciones Encuéntrenos En nuestro único salón de ventas En la avenida Madan Lins Número 712 Casi Facundo Machaín Teléfono 515 011 O a nuestra dirección De correo Lonas Guaraní Punto S A Arroba Gmail Punto Con En los barrios cerrados De inmobiliaria del Este Usted encontrará Seguridad Tranquilidad Y calidad de vida En un entorno Confiable El sueño de la casa propia Puede ser una feliz realidad Hoy mismo O puede proyectarse aquí Donde la tranquilidad Y el bienestar De los suyos Están asegurados Con todas las comodidades Y algo muy importante En permanente contacto Con la naturaleza Apartado del estrés Y del ritmo ajetreado Pero con acceso Y cercanía A centros urbanos Barrios cerrados Inmobiliaria del Este Donde usted y su familia Podrán disfrutar De la comodidad Y la tranquilidad Que se merecen Inmobiliaria del Este Máximo respaldo A su inversión Centro de Diagnóstico Veterinario SRL Empresa pionera En el rubro Del estudio Y diagnóstico De problemas sanitarios Enmovidos Habanado por la experiencia De años de trabajo Y el profesionalismo De su gente CDIB Ofrece a los productores Servicios de programación Ejecución Evaluación Y diagnósticos En programas De control de brucelosis Y tuberculosis Y movida Asustinamiento integral Diagnóstico Y erradicación De anemia infecciosa Equida CDIB SRL Casa Central San Lorenzo Y sucursal En Concepción Llegó alguien Que cambiará tu vida Llegó Fortunato De ABC Color Y te trae millones En efectivo Cada semana Más de 300 millones De guaraníes Para participar Solo tenés que guardar Los números impresos En la contratapa De tu ABC Color De domingos a viernes Y controlar Cada sábado La lista de números ganadores Fortunato De ABC Color El diario completo Estoy consumiendo Un rico té de KGE Con un poquito De moringa Yo a las 6 de la mañana Aquí en el estudio Preparo El té para Mis invitados En la correspondencia Tenemos una carta De la señora Fátima González Que le gustaría Que hablemos Del cultivo De piñas Estimada Fátima Con mucho gusto Pero Me gustaría Hacer un pequeño comentario Antes de entrar En el tema Que nos va a hablar El ingeniero Alberto Guzmán Que es que Deben adquirir Las plántulas Que van a utilizar Para el cultivo De piña En lugares Donde estén Certificados Como por ejemplo En el llamo Es algo fundamental Para tener éxito En el cultivo De piña Vamos a ver ahora Si Lo que nos pide La señora Fátima A través del material Que hicimos Con el ingeniero Alberto Guzmán El cultivo De piña Es una actividad Que exige Cuidados específicos Lo apropiado Es contar Con una superficie Previamente tratada Con abono verde De manera A disminuir Paulatinamente El uso De fertilizantes Químicos Durante el periodo De siembra Y desarrollo De la planta El primer paso Consiste en la selección De semillas Plantines O mudas sanas A ser sembradas Este grupo De semillas Es apartado Porque está Totalmente infectado Por la enfermedad Conocida Por gomosis El plantina enfermo Presenta un aspecto Marchito Y una gomosidad En el tallo Como se puede ver aquí Los productores Clasifican Las semillas sanas Para la plantación Para ello Retiran Las pepitas De las mudas Preparándolas Para su sanitación Que se realiza Con insecticidas Y fungicidas Este corte Se realiza Para que las mudas Puedan tener Una facilidad De enraizamiento La sanitación De las mudas Se realiza Con este líquido Preparado A base De insecticida Caricida En este caso El productor Puede usar Polidor Y un fungicida Que puede ser Benlate Por ejemplo La dosis Correspondiente De insecticida Es de 100 centímetros Cúbicos En 100 litros De agua Y el Benlate 150 gramos Para 100 litros De agua Con esto Se garantiza Una buena sanitación De las semillas Para mejorar El suelo De esta parcela Y posteriormente Para disminuir El uso De fertilizantes Químicos El productor José Domingo Villalba Incorporó Avena negra Con lupino Que son abonos Verdes De invierno Esta parcela Está preparada Para la plantación De maíz Y mucuna Que es un abono Verde de verano Cuando termine El ciclo Del maíz Y la mucuna Tendrá la oportunidad De plantar piña La incorporación De abono verde Beneficia enormemente Al enriquecimiento Natural del suelo A través del proyecto Estamos inculcando A los productores Concientizando Con el uso De abonos verdes Para que De esa forma Pueda mejorar El suelo Y también Tiene Otra incidencia Por ejemplo El uso De abonos verdes Para que se pueda Controlar Mejor las malezas Por ejemplo Y así mejorar La fertilidad Del suelo Este es un terreno Para siembra Tradicional de piña Aquí se realizó Primero la arada Y luego Una rastreada Para la siembra Se procede De esta manera A partir de una estaca Enclavada En el suelo Se extiende una línea En línea recta Y se la ata A otra estaca Situada En el otro extremo Del terreno Como se puede ver aquí El productor Guiado por la línea Inicia la carpida Del terreno Con una asada Al terminar el trabajo En la primera hilera Traslada la estaca Y la línea Para trabajar La segunda hilera La distancia Entre melgas Es de un metro A un metro cincuenta centímetros Dependiendo de la fertilidad Del suelo Y también Del sistema De cultivo Los hoyos Donde se plantarán Las mudas Se realizan Con pala De esta manera Siguiendo la hilera Carpida Previamente Las mudas Se deben colocar En forma Dentro del hoyo Lo indicado Es seguir Los orificios Realizados Con la pala Las mudas No se deben situar En forma transversal Al hoyo La forma correcta De sembrar Las mudas Es esta Presionando firmemente La tierra En la parte basal De la planta A la altura Del cuello De la plantita En cada hilera Se colocan De cuatro A cinco plantitas Según los síntomas Visibles Esta es una planta Que ya prendió Este es un cultivo Orgánico Con fructificación Natural Que ingresará Al mercado Entre noviembre Y diciembre Venideros Sin embargo Esta es una parcela Donde se aplicó Hormona Para la inducción De floración Y fructificación Estos son brotes Que se utilizarán Como semilla Para el año entrante Estos pertenecen A la variedad Perola O abacaxi Lo recomendable Es utilizar semillas De fructificación Natural Como esta Que se ve aquí Uno de los enemigos De la plantación De piña Es la granizada Que daña las hojas Dejándolas En este estado Para evitar Que queden En este estado Las frutas Las frutas son protegidas Con papel diario También se las protege De las altas temperaturas El corte del papel Se realiza Según los tamaños De las frutas También es importante Que el operador Proteja sus manos De las espinas De la planta Con un guante Una apresilladora Cargada También será esencial Para el trabajo Que se realiza De la siguiente manera El productor Cubre la fruta Con el papel Según del lado Que le caen Los rayos solares Y lo pesilla Para evitar Que se desprenda De la fruta Este productor No utilizó guantes Porque ya está Adiestrado en la tarea Como se puede ver El cultivo simultáneo De piña y banana Es perfectamente posible Esta es una plantación De piña Lista para ser cosechada El productor Realiza la cosecha Retirando la fruta De la planta De esta manera La recolección Se debe hacer Con cuidado Como la piña Es una fruta delicada Se debe cosechar Y acarrear en cajones Las frutas No se deben golpear Posteriormente Uno de los operadores Transporta Sobre el hombro El cajón Con piñas Hasta el lugar Donde se hará La clasificación Durante la clasificación Las frutas Son depositadas Sobre hojas De banano En un lugar Con sombra Para evitar Que los rayos Solares Dañen la fruta Después de clasificadas Se reacomodan Nuevamente En el cajón Ya con destino Al mercado local Las frutas Se instalan En el cajón De esta manera Caben aproximadamente Nueve yuntas O dieciocho frutas Individuales Sin embargo Las frutas Que serán exportadas Se cosechan Con cuchillo De esta manera Con cuatro A cinco Bulbillos Que protegerán A la fruta Evitando que se machuquen O golpeen Las frutas cortadas Son dispuestas En el cajón De esta forma Luego Se procede A tapar el cajón Esto se hace Con clavo Y martillo Finalmente Se adhiere De esta manera La etiqueta Correspondiente Al cajón De exportación La confección De cajones De madera Es una labor Artesanal Y familiar Como podemos Ver a continuación Los rollos De madera Mirolo Que se utilizan En la confección Llega al productor A un costo De tres mil Quinientos A cuatro mil Guaraníes Cada cajón Es comercializado A mil guaraníes Para el mercado local Y a dos mil Guaraníes Si es para exportación Además De permitir La creación De otra microempresa Como es la fabricación A nivel familiar De los cajones De madera El cultivo De piña Que también Puede ser asociado Con el de banana Es un rubro De renta Importante En nuestro país Que cuenta Con zonas Específicas De producción La piña Es una de las variedades Que más cuidados Necesita Pues no resiste El calor intenso Ni las heladas Lo que exige Al productor Estar pendiente De su cultivo Desde el momento De la selección De mudas sanas Así como durante Su desarrollo Y posterior cosecha Y comercialización Señor productor De su dedicación Y esmero En la producción De piñas Dependerá Una buena Y pronta Comercialización De la misma Las 8.000 hectáreas De sésamo Cultivado En el departamento De Canindeyu Lograron resistir A la prolongada Sequía Por lo que Las posibles pérdidas Son ínfimas Con las últimas lluvias Las plantas En plena etapa De maduración De granos Se recuperaron Considerablemente Según los productores De la zona En el bloque De sorteos Tenemos nuestro Tradicional juego De jardín Además Este CD Que lo estamos Promocionando mucho Con los amigos Para los amigos Adiós a armónica Arreglos De orquesta De Oscar Fernández Es muy bonito Se los recomiendo Y vamos a sortear También Una historia De marzo paraguayo De Víctor A Segovia Ríos Lindo material Para leerlo Vamos a ver Aquí a quien Le corresponde Esto Que es para Antonia Zat Machuca Una delegación De nueve técnicos Del programa De acción Mercosur Libre De fiebre aftosa Con apoyo De técnicos Del comité Veterinario Permanente Del cono sur Y pan aftosa Inició en la semana Una visita De cooperación Con el servicio Nacional De calidad Y salud Animal Para la erradicación Del segundo foco De fiebre aftosa En San Pedro Tras la crisis Que viene azotando A nuestro país A partir De septiembre Pasado Con más de 500 programas ABC Rural Está con ustedes Nos pone muy contentos En el campo Está nuestro futuro Y recuerden que La educación Es la base Del desarrollo De las comunidades ABC Rural Durante estos 500 programas Ha enfocado temas De todo tipo Para que usted De una u otra forma Tenga los conocimientos Que la gente Que trabaja en el campo Ha puesto en nuestras pantallas Gracias por estar con nosotros Y queremos que sigan En ABC Rural Porque en el campo Está nuestro futuro Si desea participar De los sorteos De CDs Y enciclopedias Editadas Por ABC Color O hacernos Llegar sus inquietudes Sugerencias Y comentarios Escríbanos Adjuntando sus datos A esta dirección Llegros 745 Casi Luis Alberto de Herrera Asunción Paraguay O a través de nuestro Correo electrónico Rural Arroba ABC Punto Com Punto P Y Le recordamos Que puede acceder A las informaciones Del suplemento rural Ingresando a nuestro sitio En internet Triple W Punto ABC Punto Com Punto P Y Barra Rural ABC Rural Fue una producción De ABC Color El diario completo Este programa Fue presentado Por Tramontina Calidad garantizada Música 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 Música